Mario Delgado Carrillo, coordinador de los diputados de Morena, aseguró que a partir del 1 de diciembre se acaban las pensiones de los expresidentes de la República, ya que ese dinero forma parte del programa de austeridad planteado por Andrés Manuel López Obrador. A partir del 1 de diciembre se van a acabar las pensiones a los expresidentes, pues será parte del paquete de medidas de austeridad para el 2019, dijo el ex secretario de Finanzas de la Ciudad de México. No hay ninguna ley que determine el pago de las pensiones a expresidentes de la República, dijo Delgado Carrillo. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido a no firmar más ese acuerdo, ese decreto que establecía el pago de las pensiones, agregó. El diputado de Morena añadió que no habrá recursos para el muro, que ha sido usado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una medida de presión. Política Facebook activa herramienta para comparar propuestas.